¿Qué tal compañeros y compañeras? Estamos en otro vídeo y bueno, daros las gracias por ese grandísimo apoyo en el vídeo del futuro del canal. Y bueno, ya estamos aquí hablando sobre las series y como podéis ver también en el título, pues vamos a hablar sobre el Top GFX de la semana. Antes de pasar al plato principal, vamos, bueno, os voy a dar las gracias por todo ese grandísimo apoyo, porque luego de estar inactivo y subir algún vídeo o algún diseño y que mucha gente vaya a apoyarlo y tal, tu trabajo, pues de verdad, anima bastante a una persona. Y bueno, vamos al plato principal antes de ponernos más sentimentales. O sea que vamos a hablar sobre el Top GFX de la semana y cómo podéis enviarme vuestros diseños y cómo voy a valorar, o mejor dicho, seleccionar a los ganadores, que van a ser 5. Tendréis en la descripción mi correo y también en los demás vídeos para que así no tengáis que venir exactamente a este vídeo porque se os ha olvidado mi correo, ¿vale? Para enviarme vuestros diseños. La forma de valorar vuestros diseños será principalmente lo que voy a dar más importancia es la creatividad, o sea, diseños que sean totalmente originales, ¿vale? Luego pues ya pasaremos a si están bien las imágenes, bien integradas en el diseño, que no sea una imagen que digas ¡Hostia, esta imagen que pinta aquí! ¿Sabes? Yo lo quitaría. La iluminación, las sombras, que digamos, si está en 3D, pues si el render está bien, si te lo has currado, ¿no? Si te lo has currado un montón. Y luego en el vídeo hablaría más o menos por qué he seleccionado a este, de lo que me ha gustado, si se puede mejorar y luego, como en todos los Top GFX, pues tendrá su valoración. Y nada más, y luego en el siguiente vídeo que haga así hablando, pues será sobre el tutorial, ¿no? Pero ya lo hablaremos, ¿vale? Y nada más, eso sería todo y daros las gracias, como siempre, por todo el grandísimo apoyo y ahora sí que nos veremos en el próximo vídeo que será en el Top GFX o si no, en el tutorial si se adelanta antes ese vídeo, ¿no? Y ahora sí que ya me callo y me voy y nos veremos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!